Sabores celestiales que conquistarán tu paladar y tu alma. Hoy daremos un vistazo a todo lo nuevo de Bendita Pizza. Bienvenidos a Onde Comer. Esta pecaminosa creación está diseñada para que disfrutes. La denominan la cajota feliz. Es una muestra de todo lo bueno que tiene esta vida terrenal. Contiene una pizza individual o hamburguesa a elección, papas en gajo y a la francesa, además de bundles y aros de cebolla. Una delicia que podrás disfrutar en el restaurante o también a domicilio. Esta es toda una creación divina, así se llama esta pizza. La divina contiene a Arrachera que hace juego perfecto con las cebollas caramelizadas en vino tinto, en conjunto con el queso azul y un extra de sabor que le da el chicharrón de jalapeño. La pizza que llegó para quedarse ha sido tal su aceptación que ya será todo un clásico de Bendita Pizza. Estamos hablando de la pizza de birria, que podrás remojar en su consomé. Recaminosamente deliciosas son las papas culposas, a la francesa y con tocino. Bones en dos tipos de salsas a elegir, búfalo y barbecue. Esta extravagante pizza de cuatro quesos, de cabra, mozzarella, ricota y azul, componen los sabores fuertes pero deliciosos de esta nueva especialidad, que está complementada con pesto, muy aromático y de intenso sabor. Por último, pero no restando importancia, tenemos la hamburguesa barbecue tres quesos, que juega con sabores dulces y ácidos que aporta la piña asada, el queso blanco, de cabra y azul, en sincronía con la salsa barbecue y su carne de res. Recuerda que puedes pedir a domicilio o comer en el restaurante, porque tienen todas las medidas de seguridad. Además de las terrazas de cada sucursal, que nos permite convivir en un ambiente más abierto. Y si todo lo nuevo de Bendita Pizza te gustó, por favor comparte este video. Eso nos ayudará a conocer la comida de Durango, México y después del mundo. Por favor síguenos en todas nuestras redes sociales. Esto fue Hondo de Comer, nos vemos hasta la próxima.